Este establecimiento ofrece habitaciones cómodas con baño privado compartido en el centro de Pucón, a 50 metros de la terminal de autobuses HAC. El alojamiento consta de dos cocinas compartidas totalmente equipadas y proporciona conexión wifi gratuita. Las habitaciones del hostal donde Egidio tienen aire acondicionado, calefacción y baño privado. También hay habitaciones compartidas con caja fuerte. En el vestíbulo se ofrecen ordenadores con conexión a internet. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. El aeropuerto de la Araucanía en Temuco se encuentra a 95 kilómetros. Se puede organizar un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com